¡No se apresura para salir de la gloria de Dios! ¡Ahí su gloria está cayendo! ¡Hay gente que está sintiendo el fuego! ¡Hay gente que se está prendiendo el fuego! ¡Ahí está el fuego! ¡Ahí está el fuego! ¡Fuego! 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 ¡Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán! ¡Los oídos de los sordos oirán! El foco saltará Con el arpa danzará La lengua de los judos cantará Porque es el poderoso de Israel Todo su vida no se demora El poderoso de Israel Todo su vida no se demora Todo su vida no se demora El poderoso del rey 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!